Los Ángeles Ahora con las redes sociales todos quieren saber de tu vida, y eso es algo muy difícil de procesar porque todos quieren decir. Oye, tú tienes una responsabilidad tan grande. Tú decidiste cantar esta canción y este tipo de letra, añadió la intérprete. La artista realizó estas declaraciones tras la ceremonia de los Latin American Music. Donde ganó en las categorías de artista femenina y canción urbana por mayores. Porque juntas somos más, te lo prometo corazón rojo arroba y ambequigo y se robó el corazón de muchos con el sentimiento, y frescura de sus palabras en los almohadilla latinamaspic.twitter.com barra ecmova, telemundo, arroba telemundo, octoguber 26, 2018 mi responsabilidad es a mis papás, hermanos, abuelitos. Si ellos me apoyan, lo demás para mí es un bo uno. Como todo en la vida, hay cosas positivas, cosas negativas y cada día es otra batalla. Pero estamos aquí y estamos bien, puntualizo. Mis abuelitos y mis papás son mis fans número uno. Ahora que estoy en regional mexicana, cuando canté con Joss, fue gran momento en mi carrera porque toda mi familia está súper orgullosa, y me mandan mensajes de que cante más de este género. Anotó, mexicana de corazón soy mexicana de corazón, y por eso me gustaría mucho cantar con Christian Nodal, y con muchos más del género con el que crecí y aunque no es mi idioma original, porque primero aprendí inglés, en mi familia escuché rancheras, corridos, de banda y más, añadió. En sus inicios, Becky G. cantaba en inglés, pero su carrera repuntó cuando empezó a interpretar reggaetón en español. Becky G. aprovechó para llamar a los votantes latinos, y en especial a los jóvenes a que salgan a votar en las elecciones intermedias en Estados Unidos, de noviembre próximo. No tengan miedo, es nuestra responsabilidad y es una gran oportunidad para hacer el cambio, finalizó. Guión con información de Notimex. Notimex.